En rueda de prensa, representantes de diferentes grupos sin fines de lucro anunciaron la realización de una rodada ciclista con causa agendada para este próximo viernes 23 de octubre, en punto de las 7 de la noche. Fue el director de la carrera Tuna Tour Bike, Juan Eduardo Esparza Ruiz, quien detalló que el evento dará inicio en el Jardín de San Miguelito y culminará en la iglesia de la misma zona. Explicó que para participar solo se necesita donar un juguete. Lo que se le pide a la sociedad en general que gusten participar es que acudan con un juguete en buen estado y hacemos nada más el hincapié que no sea bélico. La cita es para toda persona, es una rodada de dificultad fácil, es baja. Habrá apoyo de barredora, habrá por ahí asistencia de la policía vial, así que es una rodada para que cualquier miembro de la familia pueda asistir. Los organizadores esperan recaudar hasta 1.800 juguetes, mismos que serán repartidos a niñas y niños de las comunidades marginadas, de la huasteca potosina. Fue la representante del corporativo Quintero Luz María de Jesús, quien dijo se trata de una acción altruista, que no está relacionada a ninguna corriente política o religiosa. Estamos unidos en esta causa, después de esta pandemia, después de todas las cuestiones que se nos han suscitado, de llevar a los que menos tienen una sonrisa. Ya tenemos varios años haciendo esta labor social, cada quien por separado y ahora en conjunto, pues es algo sorprendente, sin fines de lucro, obviamente sin cuestiones de partido, sin ninguna religión, como bandera nada más es la cuestión académica. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.